Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 15 de mayo. Esther, capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, sólo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atak, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atak salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atak regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atak que le dijera a Mardoqueo, Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que, para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya treinta días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, No te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Esther, capítulo 5 Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán, para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía a Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther, Dime qué deseas, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, Mi deseo y petición es que, si me he ganado el favor de su majestad, si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré la respuesta. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a mardoqueo en la puerta del rey, y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó Amán a sus amigos y a Ceres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiendo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras ve a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura, y por la mañana pídele al rey que empale en ella a mardoqueo, así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia le agradó a Amán, y mandó que se colocara la estaca. Esther, capítulo 6 Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que mardoqueo había delatado a Bictán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado a asesinar al rey Azuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él. Respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio, para pedirle al rey que empalara a mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Sus ayudantes le respondieron, El que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó, Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, Toma la vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara, y le contó a Ceres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Ceres le dijeron, Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. Mientras todavía estaba hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey, y lo llevaron de prisa al banquete ofrecido por Esther. Esther, capítulo 7 El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, Dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera a la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó, ¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿Y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo, Hay una estaca a veinticinco metros de altura, junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. ¡Empálenlo en ella! Ordenó el rey. De modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Amén.